Gustavo Conel, marcando la diferencia 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 Porque es mi sueño, mi ilusión, la princesa que yo tanto quiero Que sin ti la vida sería una pesadilla y una tortura Ahora estoy feliz porque tengo la dicha de estar junto a ti Y es mi alegría El grupo que nació para triunfar Y con sabor, ese tengo acá cuelar Resisto a pensar que algún día me dejarás Si me pesa, como el día, siempre me lleva a sentir la sol y triste Quisiera siempre estar cerca de ti Para cuidarte, abrazarte y besarte Porque eres mi sueño, mi ilusión, la princesa que yo tanto quiero Que sin ti la vida sería una pesadilla y una tortura Que es tarde ya, para pedir perdón Que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el instinto no va más allá Como pidas darme tiempo, tiempo no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá Como pidas que seas amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a la gente no hay que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con vosotros intento olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé, que sienten, que siempre es amargo el adiós Que es tarde ya, para pedir perdón Que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Que es tarde, para pedir perdón Que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Ayer no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz, lejos de ti Hoy soy feliz de estar con tu voz Un día de más luego me olvidar Un día de más luego me olvidar No sé si soy feliz de estar con tu voz No sé si soy feliz de estar con tu voz Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Día que más luego me olvidar Día que más luego me olvidar Día que más luego me olvidar